¡Gracias! Todas las celebridades festejando con esta nueva inauguración. Bueno, felicitaciones, presidente. Bueno, ¿cómo lo está viviendo? Y no lo ves, rodeada de las chicas más libres. No falta tu mujer, que divina. Sí, pero mi mujer me sale en contra. ¿Pero maneja un hotel médico también? Sí, por supuesto. Ahora. El Howard Johnson de 6, así. Medico, amor. Exactamente. Ahora vas a tener que ir a Río Hondo, porque allí a Río Hondo vamos a poner un hotel de un Howard Johnson, que hace falta, porque Río Hondo está creciendo muchísimo. Desde la provincia de Santiago de México. Así es, así es. Tienes que ir para allá. Sí, además es fantástico. Río Hondo ha crecido mucho. Tiene muchas obras realmente compactantes. Pero lo mejor que sigue teniendo... ¿Qué? Es el Chivo. Tienen que ir, tienen que ir, chicas. Tienen que ir a probar. Digan lo que digan todos los otros comprovincianos. Sí. El mejor Chivito se compra en Río. Seguro. Seguro que es así. Seguro que es así. Seguro que es así. Seguro que es así. Cuente a la gente y quiere saber cómo va a ser esta inauguración, este nuevo hotel. ¿Qué va a encontrar de nuevo? Este hotel, la gran mayoría de los Howard Johnson va a tener, va a atacar los dos grandes segmentos del mercado, que son el turístico y el corporativo. Digamos, vamos a tener mucho turismo, que ya de por sí ya lo estamos teniendo, y también empresas, tenemos muy buenos salones, empresas que vienen a hacer sus seminarios, sus convenciones, presentación de producto. Y estos dos segmentos tienen una gran virtud, que no compiten entre sí. Porque cuando hay convenciones, no hay miniturismo. Y cuando hay miniturismo, no hay convenciones. Pero se retroalimentan, porque la gente que a veces viene por una convención, le encantó el hotel y después vuelve como turista. Bueno, chicas que hayan conocido, ¿qué les pareció? Nosotros vamos a subir a ver las convenciones. ¿Va a venir el equipo de intrusos también, por ahí está? Sí, sí. Marina Calabro también, ¿invitaban a Marina Calabro que venga? Porque están todos invitados. Él nos invita siempre a todos. Pero yo invito especialmente a Marcela. Porque nos conocemos de chiquitos. Ok, sí. Casi, casi de la salita de tres. Claro, sí, de la salita de tres, ¿verdad? ¿Te acordás? Ay, sí, sí. Así que bueno, vamos a estar presentes en la inauguración, ahora vamos a conocer el lugar, lo lindo que es. Dale. Que la gente venga, conozca y venga y quiera estar acá. Y bienvenidos. Jaguar Johnson, abajo. Sí, cabe destacar que es un empresario argentino que está invirtiendo en el país. Cada mes se está inaugurando un nuevo hotel y está bueno destacar. Ah, perfecto. Susana, muchísimas gracias, gracias chicos, gracias por todo. Bueno, gracias a todos y a la convocatoria, porque la verdad es que venir a inaugurar un nuevo Jaguar, a mí se me parece espectacular. Chicos, éxito, gracias. Gracias. Gracias.